Pero las grandes emociones quedan pendientes al filo de la navaja porque viene el cambio de suerte y es Miguel Zamora otro extraordinario manganeador a caballo. Trini, tus comentarios. Escuchamos los ecos del Congreso y Campeonato Nacional. Campeonato Congreso y Campeonato Nacional. Se prepara con ese resorte con cabeza de cabalgadura. Bien las acciones, ahí están los cambios por ambos costados. Izquierdo, derecho, se colocan las cananas. El trabajo para el resorte contra girado. Viene nuevamente el cambio hacia la espalda. Ahí lo tenemos para el resorte con el giro. El sencillo está expectante. Manda su remate. ¡Sí, señor! Hasta Tecomán, Colima, con una dedicatoria especial. Estupenda mangana. Trini, ¿cómo la viste en sus acciones? La magia de este joven virtuoso, oriundo precisamente de Tecomán, Colima. Donde lo está siguiendo su familia, sus amistades y toda la gente que estarán allá en el mes de enero en grandes eventos que realizan estos hombres. Y vamos a la siguiente, mi licenciado Tapia, coordinador de locutores del charrísimo Jalisco. Claro que sí, nos vamos de nuevamente con las acciones y el resorte nuevamente en toda su máxima expresión. La yegua que avanza. Y allá tenemos directamente a Miguel llevando a cabo con espectacularidad y mucha sobriedad sobre todo. Vean cómo se acerca la yegua, cómo se prepara a recibirla, le manda dedicatoria, que toma, que pone, que chorrea. ¡Y sí, señor! La realiza espectacularmente. Puntuación de la segunda oportunidad, rematada de máscara, una base de 12, adiciona 13 en el floreo, 25 puntos. Ahí están las imágenes por las que vives el Congreso y Campeonato Nacional. Ahora se va a caer el escenario, licenciado Tapia, se va a caer el escenario, hagan su pronóstico. Encendió la mecha, profesor Trini Peralta. Y se puso candente el lienzo. A máxima temperatura. Y como dijeron en altos hornos de México, a alta temperatura la vista. Y va por la tercera. Y la locura que se está reflejando Allente Colmán Colima, con toda esa afición que tiene Miguelito Zamora. Y la Comarca Lagunera también en acción, porque está soltando, pero en una forma espectacular. Se colocan perfectamente las cananas y allá está con ese resorte encontrado. Trabajando perfectamente a la espalda, ahora hacia el frente, el resorte sencillo. Se prepara, le manda. ¡Sí, señor! ¡Le pone! ¡Y le pone a Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Y me pongo de pie! ¡Y la locura se presenta en este lienzo! ¡Tri de Peralta! ¡Ah, Bárbaro! Esto es lo que queríamos. Dicen que al ser humano le hace falta una regañadita. Y bueno, así nos pasó a nosotros también, compadre. ¿No hay tiempo para limpiar el rojo de las prendas? Yo creo que sí. Puntuación de la tercera oportunidad rematada a Bigotona. Una base de 14. Adición a 13 en el floreo, 27. Dos puntos de infracción. Perder la guía. 25 puntos. Se le bonifican dos puntos de dos minutos no utilizados. Señores de la banda, si le brindamos una diana, merece una diana y toda la ovación. Definitivamente, Trini, esto es espectacular. Nuevamente reflejado el cariño de todo este público que nos acompaña esta tarde. Allá está todo el equipo completo regresando las prendas que en señal de cariño y reconocimiento mandan para Miguelito Zamora. El aplauso del público para Miguelito Zamora. Hombre, la comarca lagunera. Ese bello estado, ¿cómo estarán ahorita brincando de júbilo? Bueno.